Sí, buenos días. Efectivamente, en un hecho que ocurrió en una joyería de este medio, denominada Big Ben, en la calle República de Chile 42, se apoderaron legítimamente de relojes y mercadería varia del local, previo a violencia en una abertura metálica del comercio. Y bueno, a raíz de las tareas investigativas que veníamos llegando hasta el día de la fecha, o sea, hasta el día de la víspera más precisamente, logramos obtener de los organismos judiciales correspondientes órdenes de allanamiento y detención, la cual se pudo efectivizar, y logramos con el esclarecimiento del hecho, procediendo a la detención del imputado. ¿Se han incautado elementos de los que fueron los que se traían en su momento? Se incautaron algunos elementos, se cotejaron material fílmico y vestimenta, por eso logramos dar con esta persona, y como siempre te digo, con el apoyo incondicional de la fiscalía, que hacemos siempre un trabajo en conjunto, y destacar la labor del personal de esta comisaría y del grupo operativo de calle. ¿La persona detenida es oriunda de nuestra ciudad? Sí, es oriunda de nuestra ciudad. ¿Cuál es la carátula del hecho? ¿Es el robo? En primera instancia el hecho se rotuló de esa carátula. ¿El comisario participó solo de este hecho, o puede ser que la investigación tenga continuidad? Nosotros siempre somos prudentes en la información, al momento tenemos a este aprendido, y el hecho en principio estaría esclarecido.